¡Saltada! ¡Anda ha hecho con Juntas Peques! ¡Ah! ¡Viva Saltada! ¡Que viva Saltada! ¡Viva Sartada! ¡La capital de la... ¡Llega Televisa! ¡Viva Saltada! ¡Sanme Saltada! ¡Sanme Saltada! ¡Sanme Saltada! ¡La mujer bella! ¡Sanme Saltada! ¡Dos veces perfectos, viejo! ¿Por qué? ¡Tres! ¡Somos pacientes de corazón, viejo! ¡No iba bien, pero ya me siguen y dije que no! ¡No iba bien, pero ya me siguen y dije que no! ¡No iba bien, pero ya me siguen! ¡No iba bien! ¡Venidos, venidos! ¡Øndale! ¡éche la foto! ¡Lazos! ¡Habarad tos, viva Sartada! Gracias. 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 Gracias.